Bien, gracias Carolina, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción. Nosotros tenemos en este programa ya, de manera particular, en octubre fue que entramos en Israel, ¿verdad? Bueno, septiembre, octubre, por ahí. Vamos a cumplir un año en septiembre, octubre del 2020. Hemos tratado aquí de llevarles temas de interés a la población y hemos tratado siempre de, en materia de información, decir las cosas como son. En las opiniones, lo he dicho, porque hay una diferencia entre la información y la opinión. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo opinar una cosa en la cual no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo y pueda también equivocarme en la opinión. En una proyección que yo haga también puedo equivocarme. Ahora bien, en la información es lo que yo siempre he dicho aquí. Yo no le voy a dar el lujo a usted de que me desmienta. A nadie. Cuando nosotros iniciamos acá en el programa, hacíamos vaticinio de algunas cosas. Vaticinamos. El primero en la República Dominicana, el primero en la República Dominicana que dijo que Leonel se iba del PLD y que iba a formar un partido que se llamaba La Fuerza del Pueblo, fui yo. Está ahí. Me acuerdo yo que Amado incluso dijo que era algo totalmente sin asidero, lo que yo decía. Y ese video está ahí del 8 de octubre. Búsquenlo. El 8 de octubre yo dije que Leonel se iba del PLD y que iba a formar un partido o un movimiento que se llamaba La Fuerza del Pueblo. Está ahí en YouTube. Luego, al principio de, o al final de enero más bien, nosotros ante la situación que se estaba dando en China porque conocemos cómo se maneja China, son países desarrollados con acceso a muchísima tecnología De hecho, son los países que hacen la tecnología Y veíamos lo que estaba pasando y nosotros advertimos primero que había que declarar emergencia mundial Dos días después, la OMS declaró emergencia mundial Luego dijimos que había que cerrar el país Se destaparon los avisperos cuando yo dije eso Que cómo va a ser, que cerrar un país no era tan fácil Que la economía, que cerraron el país Pero no el país, cerraron el mundo Lo que nadie se imaginaba Y yo se lo advertí Pero el ayer ya en San Francisco no había que hacerle caso Luego dije aquí Que había que suspender actividades en la pandemia Me cayeron encima Que era un discurso de gobierno, lo dije Había que suspender actividades ¿Cuáles? Póngale nombre a las que usted quiera ¿Por qué? Porque primero está la vida Bien, no me hicieron caso Vamos a ver los resultados de esto Yo no lo voy a decir ahora Lo vamos a ver después Pero lo que yo no voy a perdonar es Y comienza a ponerme los tweets israeles Que un grupo de comunicadores de la República Dominicana Se prestaran a engañar al pueblo Porque cuando tú dices lo que no es, es mentira Ya lo decía Aristóteles Cuando tú dices algo ¿Verdad? Cuando se dice algo que es Y tú dices que es Y cuando algo no es Y tú dices que no es Es verdad Pero cuando tú dices algo que no es Y es Y algo que no es Y tú dices que es Es mentira Tienen que ir para allá A leerlo Para que lo puedan entender Muchachos ¿Qué pasa? Miren ahí a Uchi Lora Lo que escribió ayer Yo le doy seguimiento Yo le hago los captions ¿Saben por qué? Porque después lo borran Porque son tan irresponsables Y me van a excusar Porque yo le merece mucho respeto Son tan irresponsables Que hacen publicaciones Y que luego de que se dan cuenta De que meten la pata Entonces la borran Mira lo que Dale para atrás Para que comencemos a leerlo Uno por uno Atención a nuestro amigo Martínez De Puerto Plata Dice Uchi Lora Ayer Llévense de ellos Lo que está pasando No es para tomarlo a la ligera El COVID anda en la calle No lo lleves a tu casa Y ahí habla de que los obispos Dijeron que había que cuidarse Vamos con el otro Dice Uchi Lora Ayer mismo Mejor me quedo en mi casa Cuando vio que Edith Feble publicó Le comparto los datos De ocupación de cama Y unidades de cuidados intensivos Y ventiladores 79% de ocupación Y me sorprende Que a Uchi Lora Le hago el capture Y se lo guardo Porque me sorprende Que él tenga ese discurso Ahora Sigue para adelante Para que ustedes vean Para donde yo quiero llegar Pero Marino Zapete Que también denunciaba Que el Ministerio de Salud Pública Estaba alterando los números Y los casos Y que estaba metiéndole miedo Dice Más de 560 mil muertes Por coronavirus en el mundo Me sorprende Marino Que tú publiques eso Cuando tú Decías que estaba metiéndole miedo A la población Seguimos con todos los tweets Porque yo los guardo todos Ah Pero esta fue Nuria Que dijo en un momento Mi opinión Siento como que hay muchos cachos Como que me parece raro Y entonces esta semana Viene y publica El fin de semana Más bien Que el Instituto de Bill Gates Señores No estamos hablando No estamos hablando Del Instituto De Ningún Instituto de aquí Dominicano Lea bien El Instituto de Bill Gates Proyecta para El primero de noviembre Más de 6 mil muertos Por COVID En República Dominicana Eso no soy yo Que lo estoy diciendo Fíjense que fue Nuria Que lo publicó El Instituto de Bill Gates Pero también La Universidad de John Hawkins Que tampoco son universidades De aquí Para que entiendan La Universidad de John Hawkins Una de las universidades Más afamadas Del mundo Dice que van a haber Alrededor de octubre Alrededor de 7 mil muertos Por coronavirus En la República Dominicana Lo están diciendo ellos No yo Seguimos con los tweets Para que la gente entienda Cuando uno dice las cosas Mira lo que dijo Alta Gracia Salazar Y frenémoslo ahí Dice Buenos días Dice ella Alevántense Es una frase Que ella utiliza todos los días Por torpeza Mala feo descuido Nuestra triste realidad Es que nunca se aplanó La curva Y tras un cierre sin supervisión Y una apertura forzada Para la pobreza Y la crisis económica Estamos peor Que el resto de la región Te compro eso Alta Gracia Pero vamos a ver Lo que tú dijiste Pero muy claro Pero espérate Espérate Vamos a ver Lo que ella dijo Anteriormente Porque eso lo dijo Ya esta semana Seguimos con los tweets Para que ustedes vean Señores Como se ha manejado La comunicación En la República Dominicana Difícil es Ah bueno Es que se ve como el mismo texto Y dice Me dicen que a partir de ahora Ojo Esto fue Esto fue Antes de las elecciones Pídele disculpas Al máster Si si Me disculpo con el máster Parece que es el mismo texto Si me retracto Dice Me dicen Ay Alta Gracia Salazar Que metida de pata Me dicen que a partir de ahora El Ministro de Salud Llevará las estadísticas De infectados por COVID Hasta 1500 contagios por día Mira pueblo dominicano Lo que te estoy diciendo ahí Para que tu veas Que no te engaño La idea es Aterrorizar a la gente Para que no vote Que harán Aumentar los muertos De deceso Por la enfermedad Para aumentar los muertos Pero vamos a seguir Con los demás Comunicadores Mira lo que dijo María Cela Álvarez Extender el estado De emergencia Y mantener el toque De queda nocturno Para que Que día La actividad Siempre ha estado Ahora Más con la segunda fase Los locales De ocio nocturno No pueden abrir Hasta que Hasta que le toque El virus circula igual A cualquier hora No es lo mismo María Cela Llamar al diablo Que verlo llegar No es lo mismo Tener las calles cerradas Y todos los negocios Cerrados Después de las 8 de la noche Que tenerlo abierto Como lo tenemos ahora Y la gente bebiendo romo Y eso lo dijiste tú No yo Seguimos con los tweets Para que ustedes vean Ya se acabaron Fíjense ahí Como este grupo De comunicadores Cuando estábamos En tiempos de elecciones Y en campaña electoral Decían que no Que era mentira Y repíteme El de Altagracia Salazar El último de Altagracia Para que la gente Lo vea Por eso yo le daba A su funda El de Altagracia Que estaba anterior Para que la gente Lo vea Estos comunicadores Jugaron con la salud De la gente Por eso la gente Entró en confianza Míralo ahí Lo que dijo Esta disparatosa Me van a excusar ¿Verdad? Que me dirija así Pero espera Es un disparate eso No, no Pero ponme un momentito Pero un momentito Porque disparatoso es Si tú lo estás Si tú lo estás Diciendo Pero yo veo Que tú lo vas llevando Correctamente Por una línea Pero cuando le dice Disparatoso ¿Qué es un disparatoso? Una persona que habla disparate ¿Y eso qué es? ¿Un disparate? Bueno Porque míralo ahí Pómalo ahí Cuando ella dice Que el ministro de salud Estaba llevando O sea Era él Que estaba manipulando eso Él lo estaba manipulando Según ella Y que lo iba a llevar Hasta 1500 contagios por día Que la idea era Aterrorizar a la gente Para que no fuera a votar Eso fue lo que dijo El de Altagracia Eso fue un soberano disparate ¿Y qué es un disparatoso? Una persona que dice Disparate ¿Por qué? Porque ahora Que estamos llegando A los 1500 diarios Contagiados Y si no Está bien No le crea Al ministro de salud O al de Altagracia No le crea Vete a Santiago Y vete a las clínicas De la República Dominicana Para que tú veas ahora Lo que tú decías Que era mentira Jugaste con la verdad Y señores Los comunicadores No podemos hacer esa vaina Usted puede opinar Lo que usted quiera Usted puede opinar Lo que usted quiera Esa es su opinión Ahora Jugar con la verdad Decir informaciones falsas O querer desdiversar Las informaciones Eso es grave En un comunicador Mírenlo ahí Lo que dijo Altagracia Mírenlo que decía Unchilora Caramba Que son los templos De moralidad De la República Dominicana Se supone Se supone que ustedes Antes de emitir De dar una información O hasta de emitir Una opinión Tienen que informarse Mejor Y me despido Con ese mismo tweet Que yo lo quiero leer De nuevo Para que se le quede Ahí a la gente Dijo Los datos Que van a comenzar A salir a partir Esta semana De la cantidad De muertos En la República Dominicana ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a esconder? Y con eso despido Bien, muchísimas gracias Yerlian Vamos entonces A recibir esta llamadita Buenos días Buenos días Buen días Caballero En Tani De Bronx De Carolina Es muy bella Muchas gracias Starling ¿Cómo está el Bronx? Ok Mira Tiene que ser un poco Porque yo veo Que no es tan Perfeccional Como diga Como Tiene que serlo Porque Está haciendo un comentario Muy fuerte Y Y Muy ¿Cómo te digo? Está en política Todavía Eso 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 No se va Así ya Pues desmiéntame Desmiéntame No No lo dijo eso Vamos a esperar Que termine Yerlian Y luego le responde No, pero yo estoy diciendo Que me desmienta No, no Pero el asunto Que él dice Continúe mi amigo Porque él no está llamando Desde Estados Unidos Una llamada de larga distancia Pero que me desmienta Yo quiero que me desmienta Cuando él termine Tú le dices Que te desmienta Para poder interpretar Lo que él está diciendo No un debate Con el televidente Pienso yo Carolina Un momentito Porque él me está acusando A mí de algo Yo quiero que él me desmienta Que él diga Que lo que yo estoy presentando Aquí es mentira Un comentario muy fuerte Dijo él Solamente Pero no Él está diciendo Que yo estoy en política Yo lo que quiero Que él me diga a mí Si eso que yo estoy presentando Es mentira Que me lo diga a mí Vamos a ver si podemos Escucharlo ¿Terminó ya? Desde el Bronx Bueno Que llame de nuevo Y que lo diga Pero que llame con base Se asustó No, no Es que la gente aquí No puede llamar A solamente acusar Que me desmienta Bien Hay una cuestión Que me desmienta Entiéndame tú Francis Ya que te veo Que te voy por ahí Desmiéntame Mira Pómale el tuit Que me desmientan El tuit Es de la consideración Que ella tuvo En ese momento Y es alta gracias Salazar Pero nosotros Todos Todos colegíamos De que el gobierno Estaba procurando Proyectar Con los fines De posposición De elecciones Una situación Que le permitiera A la vez Mantener su candidato Dando Y dando Que Carolina Te toca pedirle Excusa al país Pero ahora Ahora Te toca pedirle Excusa al país No Porque Fíjate tú Que los datos No eran falsos No, no, no Espérate Yo no tengo que pedirle Excusa Porque Entonces es donde Nosotros conseguimos Esos datos De aquí Porque nos referíamos A los de aquí Fulvio Ureña Tenía Todas las actas De defunción Hubo manipulación Que nadie diga Que no Vamos a recibir La llamada Francis Buenos días Vamos a recibir Buenos días Buenos días Buenos días San Francisco De Macorís Buenos días Buen día caballero Juan Juan Alvarado Desde el Cache Hermanas Mirabal La Llan Yan 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 Es maldad No es maldad Yan Yan parece que se traigo Un radio fiao Un radio fiao La Llan La impunidad Empeña Y embellece el alma La verdad La verdad Brilla Como el sol Y es solida Como un diamante Exacto Ya ya Hijo de Dios Coro Exacto Y lo que pasa Que a ustedes Le pica Que le estoy presentando datos Aprende Aprende hijo de Dios El te sabe escuchar El te sabe escuchar Te voy a la cátedra Yo sé que tú eres un profesional Todo el que escucha No pero muy buena frase Esto le da fortaleza A lo que él decía Con respecto a la verdad Una vez te quiero Yan Yan Bien Pómalo ahí el tweet Chachán Para que tú veas Lo que tú dijiste de la verdad Eso es lo que a ustedes le pica Que yo le vengo aquí Con vainas que son de verdad Que yo no tengo aquí Inventar Ni a dar datos falsos Tenemos una llamada Vamos a ver Tenemos una llamada Buenos días Aquí no estoy para caerle bien a nadie Para decir la verdad Aunque duela Tenemos la llamada Buenos días Es que estas verdades son relativas Claro Porque en un contexto La verdad es absoluta No no Cuando ella lo dijo La verdad es absoluta Buenos días Había una guerra de información Ok Y una guerra política Es que ese es el contexto de él Es que ese es el contexto de él Ese es el contexto en el que lo pone Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ya Yo lo siento mi amor Tú lo que estás dolorido Por esa pena que te dijeron Cójalo por ahí Deja la política Ya eso pasó No sé No voy a seguir andando golpes Allá ¿Cuál es golpes? No lo que ¿Cuál es golpes? Francis ¿Por qué tú te crees que yo vengo aquí A conseguir adeptos en la televisión? No ¿Tú te crees que es así? ¿Y cómo se hace comunicación? Bien ¿A ustedes se creen que es así? No vamos a entrar en plano que sonar Aunque duela La verdad es desde tu realidad Desde tu punto de vista Desde como tú lo pones La verdad no es absoluta Tú no tienes la verdad Yo no la tengo Lo someto La verdad es de donde tú la plantees Pero desviénteme Yo te estoy No Porque fíjate Te voy a decir una cosa Con lo que tú colocas Llámame ahí al doctor De un De un De un tweet De Altagracia Salazar Y lo colocas ahí Como una prueba Para denostar Lo que ella en un contexto Decía Y lo que el país En un momento determinado En un momento Porque te lo voy a decir ¿De qué fecha es ese tweet? Póngelo ahí De Altagracia Salazar Que los embates de eso Lo que estamos recibiendo Es que mientras nos presentaban eso Se estaba haciendo otra cosa Y no se hizo lo que se debía hacer No te mientas Eso es lo grave Que tuvimos la cuarentena Y en cuarentena Los únicos que andaban en la calle Eran ellos Claro Y cuando veíamos Que al otro día Se iban a proponer las elecciones Era por el caso De la cantidad de COVID Y hoy tenemos más COVID Que aquella vez Es que la realidad no es la misma Una cosa Si hubo manipulación Hubo manipulación Pero él te está fundamentando Yo creo que no quiero entrar en el debate Porque no estoy en eso Pero vamos a ver la llamada Espérate Buenos días Yo creo que no estoy en tema Adelante Buenos días Que Yayan se comió una Que si yo que cruzado No sé que fue Buen día caballero Buenos días ¿Cómo estás? Buen día Le escuchamos Buenos días Carolina ¿Cómo estás? Ah eso es Bien Escuchando a Yayan acá ¿Cómo está el Bronx? Fausto Fausto desde el Bronx Fausto Está quemando esto Un abrazo Allá 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 Que hay mucho calor Para que después Le haya un infarto Que lo coja suave Él no Él no le da eso Fausto Muchísimas gracias Por estar siempre con nosotros ahí Desde el Bronx Toda la gente de Nueva York Y el amigo que no disculpe Él parece que cerró Puede volver a llamar Hay otra llamada Buenos días Está ardiendo tu teléfono Sí Hello Sí, sí Le escuchamos Hello Buen día Buen día ¿Me escucha? Sí Sí Yo ya había dicho que tenía COVID Y no había vuelto más Mira, muchísimas gracias Quería que siguieran ahí ellos Esos son, amigos Los que se dejan influenciar del ambiente Yo no soy ese tipo de gente Tenemos algunos whatsapp Del tema que ya refería Y al debate que teníamos acá Muchísimas gracias, amigos Vamos a darle prioridad a eso Como son de lo que se está tratando Tenemos otra llamada Hay una llamada aquí en el teléfono Buenos días Se cayó, se cayó Bien, pues vamos a Señores, pero hay un video De la 42 de Capotillo Que increíble la cantidad de gente Vamos a iniciar con Francisco Atención muchachos Que es sobre el tema Francisco Iniciamos con Francisco García Bien, él dice Muy de acuerdo con Yerlán Pero aquí se politiza todo Dice Francisco